Por Barry Grove, es una comunidad Vale, como un asesino llamado el Pulp Rode Killer Ok, no se parecía bien Es otro Isaac, es otro juego Es como la continuación o la precuela del mismo No sé, no sé realmente Que vamos a jugar ¿Vale? Porque no sé si juega la segunda parte o la primera No sé, es un juego diferente Wow, 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 wow Se pone chido Vamos a ver que jugamos Bienvenidos a North Barry Grove La comunidad Mira, mira, mira La noche de antes del festival Vale, estos son iguales Y esta tipa Estoy grabando un vídeo, eh Victor Malm Esta es Crystal Pero esta parecía muerta en el segundo juego Esta tía estaba muerta Vale, ¿qué me quieres decir? Que me meta en el bosque yo con toda la... Con toda la historia, ¿o qué? Se parece a la música de Michael Mays Además, de verdad Vale, esto no... ¿Esto es el hotel? La verdad No, el hotel está allí Mira, el hotel es aquello Pero ahora estamos fuera del hotel Coche abandonado Bueno, esto me va mal de FPS, ¿vale? Vale, esto es el festival de música que se iba a hacer Pero que debido a los asesinatos Tío, es el mismo cartel Es el mismo cartel que el de Jason Ojito Cuando tú llegas A Crystal Lake ¿Vale? Que es básicamente La zonita de Jason ¿Vale? El pueblecito de Jason Decidme las siete diferencias ¿Vale? Porque vaya Toda la forma de cartel es igual, ¿eh? Parece que estamos Vamos, viajando a Crystal Lake Loco Está chido, está chido Está chido Es igual, ¿eh? Es igual, ¿eh? Campsite open Vale No sé qué tengo que hacer, pero Camping loot Aquí la gente acampa Esto parece El Resurrection Fest Vale Vale, Manu Muchísimas gracias, tío Por el apoyo Ahora, ahora te saludo Como te has mandado Aquí han estado de La beerpond table Va a estar todo el mundo Hay una radio aquí You're parking free We should look around The parking lot Lot in the rotten area forest Vale, hemos de ir a mirar El parking Dice Se ve un poco medio chungo Y me cuesta diferenciar Las zonas, ¿vale? Pero esto tiene dicho Que vayamos a mirar el parking El parking debería estar Al otro lado, ¿no? Lo típico de que Aparcas tu cochecito Te bajas Y encuentras Estos son los baños Eso es el parking, ¿no? Tiene pinta de ser el parking Esto Where is the lock? Where is the hell is everyone Where are you to put this lock? Sí Uy, wow Va petadísimo, ¿eh? ¿Cómo cortamos esta verga? Estamos a encontrar algo, ¿eh? Estamos a encontrar algo Para cortar eso Y meternos en el parking No sé qué quiere encontrar Este tío en el parking ¿Vale? Pero Por los loles Vamos a ir ¿Pasachetos? Vale, aquí What the fuck Ha sonado esto A turbio, ¿eh? A mí me peguen Unos screamers aquí Bueno, ya veréis Uy, 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 uy ¿Por qué no entra...? ¿Qué? Ah, vale Digo, se escucha como un grito ¿Se escucha a quien llora ahí dentro, no? Me estoy rayando máximo, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí, tío? Eh, hay algo ¿A qué hay, car? Control panel Vale, está dando el serial killer Anda, que no se veía la puerta, tú Vale, 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 vale Vamos a mirar aquí primero Nothing 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 Inevento of emergency Ok Ok Te cuento un poco lo que tienes que hacer en caso de emergencia Vale, genial Ok Oh, shit Shit, 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 shit What? What the fuck? What? Creo, creo que hay alguien, ¿eh? Creo Ah, sí, por mis sospechas Yo diría que hay alguien, ¿eh? No sé muy en dónde, pero hay alguien ahí, ¿eh? Uf, suena por aquí, tío Va muy petado esto, ¿eh? Yo What the fuck? Dios Qué mal rollo, loco Qué mal rollazo, tú ¿Qué es esto? What the fuck, man ¿Esto era peña que venía a esta mierda o qué? Cadáveres Cadáveres me faltan, ¿eh? Tío, suena aquí dentro, ¿eh? Pero O está arriba, tío ¿Aquí sabe cómo se quiere esta polonga, tío? The ball cuter ¿Y dónde está el ball cuter? Tiene que haber algo, tío El ball está fuera Sí, la cosilla, sí, eh El juego, te lo digo ¿Dónde está el cuter ese, tío? Uy, 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 uy Ahí está I got the Paul Cuter, bro ¿Cómo? Empezamos, tío Ya empezamos que si ahora necesito el fusible Y luego la poronga de mi hermana Empecemos con estos juegos de mierda, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck the shit! Vámonos Vámonos ¿Dónde es esta mierda? Míralo Digo, ¿dónde estará ahora? ¡Lo acabo de encontrar! Vale, vale, es la mía, es la mía Tengo el fusible, tengo el fusible Lo tengo todo Lo tengo todo, papa ¿Vale, ya qué? ¿Cuál es que está el go? ¿Habes que es ok? Tiene la llave del coche ¡Han quedado con mi vida! ¡Al parking, al parking, al parking, al parking! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey, corre, 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 corre ¿Cuál es el coche? ¿Aquí está? ¡Yo qué sé! ¡No tengo ni idea! ¿Ese no? ¿Dónde está, tío? ¿Cómo? I need to find the case No te he sentido que le vaya al parking, la verdad ¿No creéis? Hay una luz, hay una hostia ahí ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Crystal! ¡Crystal! ¡Aquí lo ha matado! ¡Crystal! ¡Eh! ¿Crystal? Bueno, aquí está Yo, tú ya ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yo! ¡Yo no salí a nadie! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡¿Y el parking?! ¡Oh, shit! ¡No está el parking! ¡Crystal, lo siento, eh! ¡Crystal, lo siento mucho, eh! ¡Crystal, I'm so sorry! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Andate, andate, 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 andate! ¡Andate, culiao! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Buah, que me pilla, tú! ¡No! ¡Déjame esta, a ver! ¡Déjame esta, a ver! ¡¿Querrita comprar coches así?! ¡Ay dejehame esta, a ver! ¡Ay déjame la sehrIf! ¡Déjame! ¡Ay dejehame! ¡As dos! ¡Si! ¡Puto coche de mierda es! ¡No, no, no, no! ¡Me da otro! ¡Mata, me mata! ¡No, no, no, no! ¡Ay, me dolió, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ok, no me jodas! ¡No, paso, eh! ¡Paso mil! ¡Paso mil, paso mil, paso mil!